En el vídeo de hoy vamos a hacer un robot que simula cómo camina un canguro. Veamos cómo se hace. Los materiales que requerimos para hacer el robot canguro son, dos barras perforadas de 35 milímetros, que fueron las mismas que utilizamos para el robot tortuga, un motor reductor de doble eje, debe ser de doble eje, de un solo eje no nos va a funcionar, un interruptor para poderlo encender, un portabaterías y sus dos baterías. Puede ser para baterías AA o AAA. Este circuito es exactamente el que utilizamos también para el robot tortuga. Si no han visto el vídeo por acá lo pueden ver. Un palo de paleta, cuatro tornillos pequeños, una rueda loca y dos recortes de más o menos un centímetro de un tubo de pvc. ¿Cómo está hecha la conexión del motor? Al positivo y al negativo, no importa, los podemos invertir. Lo único que va a hacer es que nos gira para un lado o nos gira para el otro. Dependiendo de eso lo instalamos de esta forma o de esta otra, como nos quede funcionando. El interruptor ON-OFF debe estar interrumpiendo el positivo que va hacia el portabaterías o portapilas. Entonces cuando lo enciendo va a funcionar cuando lo apago frena. ¿Cómo hacemos los dos recortes de pvc? Lo que hacemos es utilizar un tubo de pvc, ya sea de 3 pulgadas o de 4 pulgadas de diámetro. Como los tubos son más largos, salen un poco más caros, yo compré una unión. Esta es una unión de 3 pulgadas. La marca uno a un centímetro. Esta es la marcación y lo cortamos con una cegueta. Después de estar cortado de más o menos un centímetro, lo dividimos en dos, en dos partes iguales. Con eso nos quedan los dos recortes de pvc, que van a ser las patas del robot canguro. Lo siguiente que debemos hacer es colocar las patas del canguro. Vamos a colocar una a cada lado. Si lo hacemos así quedan muy juntas y va a perder estabilidad. Se nos puede caer para un lado o para otro. Así que debemos colocarle una prolongación. Para hacer esa prolongación utilizamos las dos barras perforadas para que nos quede más fácil o pueden hacerlo con madera o con un pedazo de aluminio. Lo importante es que lo vamos a fijar de esta forma y en el otro extremo si colocamos las patas. Para que nos quede más ancho y nos dé más estabilidad y no se nos vaya a caer. Para que me quedara mejor adheridas, se puede pegar con algún pegamento rápido o se puede colocar con silicona, pero preferí para que quede más fuerte hacer una perforación en los dos ejes del motor reductor y de esta forma poderlo reforzar con un tornillo. para que nos quede de esta forma. Así ya nos va quedando y nos va a girar. Si queremos reforzarlo para que no existe el menor riesgo de que se nos vaya a soltar, le podemos colocar silicona caliente y lo probamos para que no haya quedado frenado o haciendo rosas. De la misma forma vamos a colocar las patas traseras. Para eso abrimos un orificio en uno de los extremos y utilizamos los de las barras perforadas para instalarlas en las esquinas. Colocamos una de las patas, la atornillamos, de esta forma con silicona aseguramos de que no se nos vaya a soltar. Aseguramos la otra pata, atornillamos firme, revisamos de que quede bien alineada y le colocamos silicona caliente. Esta parte como está muy lisa se puede resbalar, así que sería bueno colocarle algo que la frene un poco para que se adhiera bien a la superficie cuando va caminando. Para eso podemos colocar unas pequeñas líneas de silicona para que no genere adhesión al piso. Con esto nos va a poder caminar sobre cualquier superficie. Se lo hacemos a ambos lados, haciéndole líneas, que nos va a aumentar la adherencia y no nos va a dejar que se resbale el robot y pueda caminar sobre superficies difíciles. Ya tenemos las patas adheridas y le hicimos las marcaciones de adherencia con silicona para que nos quede todo terreno nuestro robot. Nos falta adaptar las baterías. Para soportar las baterías vamos a colocar el palo de paleta, debemos fijar nuestra rueda loca y en la parte superior vamos a dejar instaladas las baterías. Primero vamos a adherir la rueda loca a un extremo del palo de paleta o palo de lado. Para que no se adhiera colocamos silicona y pegamos nuestra rueda loca. Esta rueda loca lo que permite es que el robot se desplace sobre cualquier superficie, en cualquier dirección, nos va a realizar mucho mejor. Luego debemos instalarla aquí en la parte inferior. Lo reforzamos para que nos adhiera bien. Por último vamos a colocar las baterías y el interruptor, lo colocamos por la parte superior. También lo colocamos con un poco de silicona. Fijamos el interruptor para que lo podamos alcanzar de forma fácil. Antes de probarlo vamos a decorarlo, así que hacemos un dibujo del canguro. Si se da cuenta la finalidad de estas baterías, en el otro extremo es darle contrapeso. El motor empezaría a girar sobre su propio eje y no avanzaría. Se utiliza como contrapeso las mismas baterías. De esta forma ya nos queda listo nuestro canguro para ir a probarlo. Vamos a ver cómo funciona. doy mis agradecimientos a todos los que me ayudan en esta labor educativa y se vinculan haciendo parte de ella. En la descripción del vídeo pueden encontrar las formas de hacerlo. Pueden ser un patrocinador oficial a través de Patreon, pueden invitarme a tomar un café a través de Paypal o pueden ayudarme a subtitular los vídeos en otro idioma. Gracias por toda la ayuda y apoyo que recibo de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!